CANTALAO Cantalado está en lo alto, hay un promontorio que lo separa del mar, tierra pétrea de horizonte, en el ocre secano costero de Punta de Tralca, el mar azul y verde a cinco pasos, rugiente, las olas revueltas en el único oído, al borde de un precipicio de ecoica sonoridad. CANTALAO Cantalado fue el sueño del poeta, ahí está su cabaña de techo curvo, ahí está su mirada absorta sobre un barco que navega sonando sus sirenas hacia el puerto de San Antonio, en el solitario paraje del invierno. Ahí está el niño Neftalí regresando a la tierra que lo vio como poeta crecer y crecer. Esta es la aldea que testó a la humanidad para que las artes y las ciencias progresaran en correspondencia y valor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!